Hola amigos, soy Melba Pasos, con el gusto de siempre. En esta ocasión deseo compartir habilidades para generar los cambios necesarios en nuestra vida a partir de la experiencia que estamos viviendo. Gracias al apoyo e iniciativa del Grupo Financiero GIT Continental. Comprender la diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es un buen comienzo para cambiar. Sin duda alguna, toda esta situación que vivimos actualmente nos está invitando a hacer cambios en nuestra vida. ¿Saben? Los cambios se dan por diferentes formas. Una de ellas es por shock, es decir, por presión o coacción, que quizás algunas personas estén pasando por este cambio justo por las circunstancias que se están viviendo. Otro puede ser por evolución, poco a poco, de manera paulatina. Y bueno, el que a mí más me gusta es aquel que se da por iniciativa, cuando elegimos sin ninguna presión la transformación personal, así como innovar y crear. Una de las frases de Gandhi con la que más me identifico es Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Dejemos de querer cambiar al otro. Asumamos nuestro cambio. No esperemos a tomar decisiones cuando las cosas cambien, cuando estén mejor, cuando a mí me favorezcan. El cambio es una decisión. Es aquí y es ahora. ¿En cuál de estas situaciones de cambio sientes que estás tú en este momento? Cualquiera que sea, siempre es un buen momento para hacer las transformaciones necesarias para mejorar. Si yo cambio, cambia mi circunstancia. Amigos, es de ley. Para bailar tango hacen falta dos. Y si uno se sale del baile, el otro cambia. El cambio es la única constante en el universo. Y nosotros, como seres en evolución, vamos cambiando en cada etapa de nuestra vida. Seguramente tú no eres la misma persona que hace 10 años, o 5, o 2, o incluso que hace 4 meses. Toda esta pandemia ha cambiado mucho el rumbo de la vida. Y sobre todo nuestra historia, nuestra forma de vernos y de relacionarnos. ¿Estás consciente de los cambios que has hecho en esta pandemia? ¿O simplemente adoptaste otras formas de hacer las cosas porque tocaba? Te invito a analizar y reflexionar sobre este cuestionamiento. Es preferible aceptar el cambio y abordarlo como una oportunidad, un reto o desafío. Con esa actitud se manifiesta nuestra capacidad de adaptación, de creatividad, de evolución y avanzamos por el camino del desarrollo personal, generando sobre todo seguridad en nosotros mismos. De hecho, las crisis se consideran las mejores oportunidades de cambio en la vida. Los cambios, amigos, son proceso, no destino. Son la interminable cadena de círculos que se abren y que se cierran para dar paso a algo nuevo. El cambio nos fortalece. En nuestra próxima cápsula hablaremos de las herramientas que nos ayudarán a hacer esos cambios necesarios. Nos encantará, como siempre, saber sus comentarios, sugerencias y estaremos felices de poder interactuar con ustedes desde esta plataforma. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!